Estamos en contacto para la agencia Derfe, para Derfe.ar, con el diputado provincial del Partido Socialista, Esteban Lensi. Diputado Andrés Batistela, los saluda, gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿qué tal? No, por favor, un gusto. Bien, queríamos charlar porque hay un tema sensible que ha llegado a la Cámara de Diputados, a la Legislatura Provincial, y es la causa por presunto espionaje desde el Ministerio de Seguridad, cuando lo conducía Marcelo Zahín. a funcionarios, periodistas, empresarios. Digo, esto está en la justicia en este momento y es poca la información que tenemos, que la que tienen ustedes y la que tenemos nosotros es prácticamente la misma. ¿Qué es lo que han decidido? Porque se votó una conformación de una especie de comisión de seguimiento. Es así, Andrés. Por el voto de todos los legisladores y legisladoras, se aprobó una comisión de seguimiento con la causa. Entendemos que la principal responsabilidad, y como vos decías, tiene una cuestión que está en la justicia, y la idea de poder, desde la Cámara de Diputados, poder colaborar en este sentido con la justicia, como lo hemos hecho con la conformación de otras comisiones. No es la primera vez. En este caso, bueno, entra en un tema específicamente de seguridad, pero bueno, lo hemos hecho también con otras investigaciones que están en la justicia. Y bueno, en este sentido, entendemos que desde la Cámara de Diputados podemos generar instancias para poder colaborar en el ámbito judicial. Claro. Me decía el diputado radical Fabián Bastía, que lo entrevistamos hace poco, que estos audios que aparecieron hace un par de semanas en medios de comunicación no son filtraciones al periodismo, eso me decía Bastía por lo menos, sino que fue un requerimiento del juez que lleva adelante la causa a la Fiscalía para ir tomando alguna dimensión de lo que esto podría ser. Pregunto, desde el desconocimiento absoluto y por la gravedad institucional que esto podría acarrear, ¿no es momento de que al menos ustedes, o desde el periodismo, o en definitiva la ciudadanía, sepa un poco más de qué está pasando? Sí, por supuesto. Nosotros, y esto, estamos pidiendo también a la justicia una mayor aceleridad con el tema de la causa, entendemos que estos audios tienen que tener una consecuencia judicial, tiene que avanzar la causa, porque no es solamente en el ámbito institucional, también entendemos que los santafesinos y santafesinas tienen que saber a cuál fueron destinados los recursos que utilizó el Ministerio de Seguridad en su momento, que tienen una responsabilidad, porque en lugar de destinar esos recursos a poder prevenir situaciones de inseguridad que están atravesando todos los santafesinos, porque Andrés, esto no solamente pasa en Rosario, yo estoy acá en la ciudad de Villanueva Galvez, Rosario, Santa Fe, las grandes ciudades hoy están en un hecho de inseguridad muy grande, y Félvio Beltrán, o sea, estaba viendo recién una movilización de vecinos pidiendo al gobernador mayor instancia de seguridad, mayor prevención, Veranero Baygorria, hay una situación de gran preocupación de los vecinos y vecinas de todo Santa Fe, de saber cuál es un plan de seguridad, cuál es el proceso de prevención y cuál es el proceso después de investigación también, que hoy está la mayor cantidad, y uno lo ve en la calle, lo ve cuando uno hace los mandados, lo va a un comercio, hay una gran preocupación de los vecinos y vecinas con el tema de seguridad, y qué decirte de nuestra ciudad, Andrés, hace el domingo, días atrás, el domingo pasado, el subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana, Raúl Domínguez, que es parte de nuestro gabinete, fue baleado su negocio, tiene un negocio comercial con 13 balazos, y esto Andrés, nosotros necesitamos tener una respuesta, por supuesto que creo que no es un hecho aislado, tiene una vinculación que nos ha pasado el 14 de septiembre de una balacera al municipio, también lo que vienen sufriendo distintos comerciantes, que es amenazas, que es balaceras, que es intimidación constante, bueno, esto se lo hemos dicho más de una vez en reuniones que el intendente Ricci ha tenido con la mesa de seguridad, se lo ha planteado también al nuevo ministro, y esto también, Andrés, recordarlo, tenemos el tercer ministro en tres años de la gestión de Perotti, sin tener un plan, esto parece que es un cambio de figurita, y no es así, porque la problemática sigue existiendo, entonces, no es solamente un cambio de funcionarios, necesitamos tener un plan, que lo podamos hasta consensuar, y de nuestra parte, el Frente Progresista, hemos sido parte del gobierno, hemos estado en 12 años del gobierno del Frente Progresista, y sabemos que el tema de seguridad no es un tema sencillo, entonces, poder generar instancias entre oficialismo, oposición, y a la ciudadanía, cuántas veces hemos pedido y que las mesas de seguridad provincial, donde podamos escuchar, poder generar un ida y vuelta, bueno, esto lamentablemente, Andrés nos está dando, y van pasando situaciones de malestar, y situaciones graves, lo que ha pasado ayer mismo, en las puertas de un medio de televisión, una amenaza a los periodistas de bandas organizadas, bueno, esto no se tiene que dar más, tenemos que encontrarle un plan para poder solucionar los problemas de los vecinos y vecinas, de poder solucionar el apriete, de poder solucionar las balaceras, de poder solucionar la inseguridad que hoy está atravesando todos los santafesinos a lo largo y lo ancho de la provincia de Santa Fe. Ahora, le aseguro, Lenzi, que si usted o yo colgamos una bandera frente al Canal 5 de Rosario, es probable que seamos identificados rápidamente. ¿A qué apunto? ¿Hay algún tipo de interna policial atrás de todo esto? Andrés, lo estábamos, justo lo que vos decís, lo estábamos hablando acá con el Intendente. ¿Cómo puede ser que una persona, o dos, o tres, o cuatro personas, las que sean, puedan ir a colgar una bandera y que nadie lo haya registrado? Yo, a ver, lo que vos decís, cualquiera puede ir ahí, te parás en la puerta y a los minutos alguien se entera que uno pasó por ahí una cámara, un vínculo ahí, alguna relación tiene que pasar, que nadie haya notado nada. Bueno, creo que hay mucha responsabilidad de parte del nuevo ministro, hay mucha responsabilidad del gobernador y creo que, bueno, que se tienen que dar los... Falta mucho tiempo para que encima termine su mandato. Nos queda más de un año y tres meses. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cruzar de brazos y esperar a las próximas elecciones? Bueno, a mí me parece que tiene que haber una convocatoria por parte del gobernador, poder sincerizar el problema y poder generar instancias de, no solamente a nivel local, a nivel provincial y también qué fuerzas a nivel nacional pueden colaborar para poder disminuir tanto las balaceras, los delitos, los asesinatos que se producen entre bandas y creo que pueden encontrar una solución. Claro, esto ya me voy a meter, ya me estaba metiendo, ¿no? Pero en el terreno de la opinión, como lo que decía recién también, porque a punto a que, bueno, evidentemente ningún ministro supo ordenar las fuerzas de seguridad provinciales. Para mí no es un tema de que haya más o menos gendarmes o que haya más o menos policías en la calle. Yo lo que noto es esto, no puede una persona aparecer a los balazos en una moto en Boulevard Pellegrini, de Rosario, donde las veces que yo ando paseando por ahí veo un patrullero en cada cuadra y que nadie identifique a esa persona. Me parece demasiado raro, diputado. Por eso, Andrés, necesitamos un proceso de investigación. Y muchas veces, hoy, parece que la responsabilidad de los intendentes y los presidentes comunales pueden hacer varias cosas. En este momento, el intendente de acá, de la ciudad de Villanueva, va a estar presentando en minutos un programa de prevención. Es una inversión de más de 250 millones de pesos en luces LED, en mayor cantidad de cámaras, ampliar el centro de monitoreo que tiene el municipio, que hoy cuenta con 250 cámaras, bueno, con cámaras más inteligentes, con detector de patentes. Bueno, pero es una prevención que puedan hacer los municipios. Si esto no tiene un apoyo de un plan a nivel provincial y nacional de la investigación, porque los municipios no pueden investigar. Y de poder colaborar en la prevención, junto con los municipios, en la investigación con las otras fuerzas, creo que, en ese sentido, podemos disminuir las situaciones de inseguridad que hoy están pasando. Si no, la verdad que siempre se les va a caer una responsabilidad a los municipios, porque son la primera puerta que el vecino va a generar un reclamo. Y está bien que así lo sea, porque es la primera puerta, la primera llegada. Pero los municipios no tienen la responsabilidad, ni tienen la responsabilidad, y tampoco no tienen las herramientas para poder disminuir la seguridad en cada barrio, en cada ciudad. Claro, y ustedes en Villa Gobernador Galvez, además, tienen una situación parecida a nuestra ciudad de Santa Fe con Santo Tomé, ¿no? Que conforman un área metropolitana importante, y a veces las zonas calientes del delito se trasladan de una ciudad a otra. Es así, Andrés, acá es la misma situación de Santa Fe y Santo Tomé, acá nos separa el Arroyo Saladillo, pero la vinculación y la, te diría, el acceso de Rosario con la ciudad de Villa Norgalvez tiene cuatro o cinco accesos. La gente se moviliza de una ciudad a otra, y el delito lo mismo. Nosotros tenemos barrios del sur de la ciudad de Rosario que se limitan con la ciudad de Villa Norgalvez, y el delito se va corriendo. Entonces, hablar de una ciudad sola es erróneo, porque es el gran Rosario como ustedes tienen el gran Santa Fe. Diputado, le agradecemos por esta conversación, y bueno, en cualquier momento seguimos charlando, si le parece. Andrés, por favor, un gusto, y bueno, esperemos que en las próximas charlas sean algunas más, poder encontrar una solución para esta situación que estamos atravesando cada vecino y vecina de Santa Fe. Esperemos, un gusto, diputado. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Chau, chau.